Lo estamos planificando para el sábado 23 de abril, planteando instalaciones en paralelo junto con charlas de exposición y tratando de estar dentro de los países y las provincias que lo van a hacer en simultáneo el día 23, justamente. Tenemos bastante convocatoria hasta el momento, pero bueno, no queremos dejar de pasar la comunidad universitaria y los docentes que participen de este taller y evento. Los talleres que se van a dar a la mañana en simultáneo van a haber dos. Uno de instalación de software libre, ya sea sistemas operativos o herramientas que puedan utilizar los chicos, como también en paralelo va a estar un profesor del Departamento de Computación, Fabio Saurzán, dando todo el conocimiento de base de datos y la introducción a la misma. A la tarde, después de las dos, va a continuar el taller de instalación, pero un poquito más específico con Guaira, con Guaira 3.2 y en paralelo unos compañeros que tienen una empresa en el Departamento de Computación, que son TechPro, van a estar haciendo un taller o una introducción a los primeros pasos en Android. Todo esto en simultáneo, en el Zoom del colegio normal, se van a dictar las charlas. Esas charlas van a tener desde Python, desde lenguajes de programación orientados a toda la distribución de accesibilidad para no videntes, que va a estar Guillermo Arena, que el año pasado también estuvo con nosotros. Y en este también evento va a venir un compañero de Córdoba, que lo que está haciendo es dar la noción de lo que son los objetos en Internet y cómo pasarnos objetos físicos a través del Internet. O sea, escaneando y después imprimiendo en 3D. La importancia es sumarnos a esta difusión con 25 países y lograr difundir que las herramientas que tenemos de software libre como de hardware libre, permiten un máximo desarrollo tanto en electrónica como en programación. compartiendo avances, demostrando qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no.